¡Va, vete! ¡Zup! ¿Tiene zoom? Sí, ¿cambes? ¿Vale? ¿Vale? ¿Te... te... te... te ha de para acá? Es que me deje o no ¡Uff! ¡Guarda mi termo! Guarda mi auto, ¿qué hiciste? Sí, está en noche parece el coso Entonces se ve medio... tu primero trabadito Si no, se ve feo, ¿no? Ah... Siempre le firmé, las fotos todas las aquí en mayo ¡No! ¿No? 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 ¡Vamos! ¿Por qué no necesitas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hola? No, larga, hacele cosquillas uno. Niño, correte de la filmación, gracias. El sol me está cagando, ahí le puse el dedo para que no me caiga el sol. El sol me está cagando, ahí le puse el sol se pide. ¿Vale? ¡Bien! 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 para el otro lado que me caga el sol no, no pasa nada con eso en todo caso mueve en todo caso filmamos eso que va a estar interesante si, claro, comen vení, dame dame dame, dame, dame dame para el otro lado, para el otro lado se me pegó va para el otro lado, para el otro lado no, no, no no, 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 no se asultó Peter eso fue mi celular me lo agarro el guacho olió mi celular, me lo agarraba el celular y solía Entra a sonar ¿La asustamos, Peter? ¡Va! ¡Uff! Le pido en la boca, boludo No va a ser la primera, ¿eh? ¡Sí! ¡Loco! Espérate un poco Dame 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 ¡Vuelo al termo, Peter! Sí, bueno, estoy uniendo ¿Sí? ¿Me quedamos? Tirando como para mí, que venga hasta acá ¡Uff! Eso habrá quedado lindo Bueno, cuatro minutos cinco ya Mirá, me doy, guacho Para el celular de vuelta La última La última Pero que venga a la derecha por acá ¡Uff! 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 ¡Sobre! ¡Hace como que se la va a tirar para otro lado, boludo! Para allá Ni nada